Más cumpleaños James Douglas Murlino Nació en New Rochelle el 28 de abril de 1950 Conocido como Jay Leno, es un presentador de televisión y humorista satírico estadounidense Fue el presentador histórico del programa The Tonight Show de la cadena NBC Entre los años de 1992 y 2014 Sucediendo en el puesto a Johnny Carson y entregándole el puesto a Jimmy Fallon Tiene en su haber también un premio Emmy Oye, 22 añotes 22 años que se aventó en este programa Oye, que también es coleccionista de auto Sí De los más impresionantes De la colección más impresionante las tiene él Órale Pues ahí está Ahí está Bueno, pues muchas felicidades para los cumpleaños del día de hoy Y si usted está cumpliendo años, por favor, háganos saber Por el momento tenemos una felicitación para Grecia Rico Ruiz Sobrina de nuestra compañera Verónica Rico Que el día de hoy está cumpliendo 11 añitos Muchas felicidades Grecia, pásala muy bien hoy en tu día Disfrútalo, disfrútalo mucho Bendiciones Muchas felicidades También habló un amigo del señor Miyagi A ver ¿Y el karate aquí dónde quedó? Miyagi ¿No, es en serio? Oh, Mr. Miyagi ¿Será Mr. Miyagi? ¿Es de verdad? Ok Bueno, el señor Miyagi ¿Cómo era? Sí Pulín Pulín Encerar Pulín Encerar Bueno O sea, el señor Miyagi es el cumpleañero Perfecto Bueno, pues felicidades señor Miyagi Que cumpla muchos años, no sé, todos sus amigos Felicidades Pásalo muy bien Allá está Foviste Chamisal Hasta allá está Foviste Chamisal Así es Hasta allá Oh, mite Miyagi Oye, ¿tenemos más? ¿Tenemos más? Polil Polil Encelal Polil Encelal ¿Quién está malito? Ay, Panchito Recupérate, Panchito Recupérate, Panchito Échale ganas Tú acuéstate Mejor Sí, descansa Descansa Sí Oye Lupe López nos escribió Dice ¿Pueden felicitar por favor a mi princesa Jocelyn Valles Que cumple cinco añitos? Claro que sí Muchas felicidades Bendiciones Y luego Mira, nos mandó la fotografía De la princesa De su princesa Qué bonito La foto de la princesa Ahí está Está cumpliendo Qué bonito, ¿verdad? Cinco añitos Felicidades Ahí está Muy sonriente la niña Felicidades, mija Que cumpla muchos años más Qué padre, ¿verdad? Tener esa edad otra vez Sí Sería De todo ser De todo estar contento Así es Oye, otro cumpleañero Lucrecia Paredes Claro que sí, mija Dice Buenos días Por favor, feliciten a mi hermana Cande Cande Paredes Hernández Ya que hoy es su cumpleaños De parte de su hermana Que la quiero mucho Gracias Y buen día Claro que sí Ahí está Oye, cumpleañeros El día de hoy Que sí hubo cumpleañeros El día de hoy Así es Felicidades a todos Los cumpleañeros Bueno Y serían todos Por el momento Al parecer Al parecer Más adelante Si no Si no Les estaremos Les estaremos dando Sus felicitaciones Con mucho gusto Por lo pronto ¿Qué te parece Si vemos Esta promoción Porque se acerca El día De mayo El 10 de mayo El día de las madres Quiere ver Quiere ver Quiere ver Quiere ver Chefs Las conductoras Del cafecito De la mañana Además El servicio A la mesa Será de lujo Con estos guapisísimos meseros Apúrate a inscribirla Recuerda Solo 10 mamás Serán las elegidas Para degustar Estos exquisitos platillos Preparados especialmente Para ellas En su día Ya lo sabes Y inscríbelo Ahora Bueno pues ahí están Nosotros El cafecito De la mañana Por supuesto Queremos premiar En grande A como decimos A las reinas Del hogar A las personitas Tan especiales Que son Las mamases Las mamases Del cafecito De la mañana Las mamases O mamacitas O madrecitas O madresotas Como sea Como sea su caso Pero participe El cafecito De la mañana Y bueno Los que formamos parte De este proyecto Les vamos a cocinar Y bien sabroso O sea Las vamos a consentir Así es Déjense consentir Mire Este va a ser El festejo Este 9 de mayo Obviamente Pues para que usted Celebre este 10 de mayo En compañía De su familia De sus seres queridos Pero anticipadamente En el cafecito De la mañana La queremos festejar Y pues los chicos De aquí del cafecito De la mañana Y también mis compañeras Y yo estaremos presentes Realizándole esta rica comida Especialmente para usted Y bueno pues Con ayuda Y colaboración De los chefs O los estudiantes Gastronomía De la Universidad Cultural ¿Verdad? Ahí estaremos todos En conjunto Y va a ver Que se la va a pasar Muy, muy bien Este próximo 9 de mayo Inscríbese Regístrese Hay dos maneras ¿Verdad? Ojo, ojo Facebook Es por mensaje privado Porque necesitamos Que nos ponga sus datos Si lo hace En el público Pues es por su seguridad Claro Entonces Regístrese por inbox El cafecito de la mañana Ponganos su nombre completo Y sus datos O bien por teléfono Así es El 629-0422 Ahí nada más Se registra también Aquí a Anita Le va a estar tomando Sus datos Y bueno pues Ahí sacaremos A las ganadoras Aproximadamente Para el día Que el 8 de El 7 de mayo Ya tendremos listas A las ganadoras ¿Verdad? Vamos a anunciar Quienes son Entonces bueno Para que esté Al pendiente Todas esas mamis O si tú Quieres que tu mami Pues se la pase bien Junto con nosotros Regístrala también Tú la puedes registrar ¿Verdad? Sí Como quieras De las dos maneras Bueno pues ahí está Órale pues Pues vamos a arrancar De una vez con un musical ¿No? ¿Les parece? Vamos a cantar Si quiere cantar Cántale Si quiere bailar Pues bailele ¿Verdad? Oye del ayer Fíjate nada más Del ayer mi amigo Del ayer Del ayer Del ayer Con rábano Póngale rábano Leonardo Fabio con Fuiste mía Un verano Y que no se te olvide Bonito martes Disfrútelo Hoy la vi